¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Caravaca de la Cruz, como pueden ver, ciudad que va a coger por primera vez un final de etapa en la Vuelta Ciclista a España, así que han acabado aquí etapas de la Vuelta Ciclista a Murcia. Esta es una ciudad de antiguas iglesias que alberga el santuario de la Vera Cruz, conserva un madero de dos brazos al que se atribuye una aparición milagrosa en 1231. Las fiestas de Caravaca se celebran con una carrera de los caballos del vino que conmemora el final del asedio árabe. La Cruz de Caravaca fue sumergida en vino y eso lo bebieron los defensores de la ciudad, que les devolvió las fuerzas para seguir luchando hasta el final. Ahí tienen el recorrido de esta jornada de hoy, 165 kilómetros, dejando ya la comunidad valenciana, la provincia de Alicande, entrando en Murcia, por esa zona de fortuna, Cieza, jornada completamente llana. En principio hay que esperar que los sprinters recuperen opciones de victoria después de unos días duros en la Vuelta para ellos, la contrarreloj y las dos jornadas vividas en el Alto de Aitana y ayer en el Chorret de Catí. Dicen los tópicos del ciclismo que nunca hay una jornada de transición, ¿no? Siempre hablamos nosotros, muchas veces los periodistas de jornadas de transición y a los ciclistas siempre les gusta decir que la carretera puede pasar de todo y siempre hay que estar muy atento. Y la verdad es que hoy, desgraciadamente, Pedro, buenas tardes, de eso tenemos que hablar, que no hay jornada de transición. Una durísima caída de Alejandro Valverde en los primeros kilómetros del recorrido le está creando muchos problemas, entonces ya estaremos con ello. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. La verdad es que el ciclismo parece a veces muy simple, ¿no? Es un equilibrio, no es un equilibrio de grandes dificultades porque todos lo sabemos hacer y aprendemos de pequeño, ¿no? Y luego no se olvida, pero muchas veces cuanto más relajación hay, yo siempre digo al contrario, cuanto más rápido se va y más peligro parezca para el ciclista muchas veces es donde no hay tanto, ¿no? Porque la atención que dispone el ciclista es el 100%, entonces es capaz por esa habilidad que le caracteriza de esquiva cualquier problema. El problema es cuando, al contrario, se relaja y cuando más despacio se va, cuando más relajada está la carrera, surgen las jaedas tontas, las jaedas donde uno se hace daño y posiblemente Alejandro Valverde hoy lo ha padecido un poco también. Seguida estaremos con las imágenes de Alejandro Valverde y de cómo funciona la etapa de hoy. Vamos como siempre con el repaso de las clasificaciones y las imágenes de la salida esta mañana en San Vicente del Raspec. El Adio Jiménez ganó la jornada de ayer en Sorrete Catí, segunda victoria para el corredor a las filas del Comunidad Valenciana. Elías es líder de la clasificación de la montaña, precisamente por delante de Eladio. Puede ser un corredor con opciones hasta el final de esa clasificación. Suaro Grady manda la clasificación por puntos por delante de Sabel, Freire, Petaki quizá hoy pueda acercarse. Y en la combinada es líder Mancebo, Valverde, Eras Notal y Denis Menchov, el ruso de Illas Baleares. Comunidad Valenciana que se ha colocado líder por equipos con una buena ventaja ya, seis minutos y cuarenta segundos respecto al conjunto Juves Postal y la general. Recuerden, solo nueve segundos la diferencia que hay ahora entre el primer clasificado, Floyd Landis, y el segundo que precisamente es Alejandro Valverde. A veintinueve está Mancebo a treinta y dos Nozal y a cuarenta y siete Eras Sastre. Perdón, Beltrán es sexto a cincuenta y nueve segundos y Sastre séptimo a uno treinta y cinco. Imágenes de la salida esta mañana en San Vicente del Raspech. El protocolario corte de cinta a la una menos cuarto. Dos minutos más tarde tomaban la salida neutralizada los corredores. Ya caluroso también de nuevo hoy en la vuelta. Y cuando faltaban cinco minutos aproximadamente para la una de la tarde. Víctor Cordero que daba ya la salida lanzada a esta décima etapa de la Vuelta Ciclista España. Imágenes en directo ya como pueden ver de la carrera. Estamos viendo al pelotón que parece que empieza a rodar rápido ya en persecución de este corredor. David Zabrisky, el corredor americano del conjunto US Postal. Un hombre que ha llegado a acumular grandes diferencias. Creo que es probable que al final sea neutralizado con respecto al que sea neutralizado por el pelotón. Bueno, hoy nuestros dos compañeros están en el grupo atendiendo pues lo que decíamos que ha sucedido esa caída de Alejandro Valverde en carrera. Así que bueno, empezamos quizá por Juan Carlos y luego ya Iñaki nos van dando todo lo que saben alrededor del estado actual de Alejandro. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Efectivamente enseguida vamos con Iñaki y la explicación más en profundidad de lo que ha sucedido con Alejandro Valverde. Nosotros apuntar que esta etapa comenzaba poco después de la una y cuarto de la tarde. Salían 163 corredores. Los que llegaban ayer a lo alto de Chorret de Cati por segundo día ha habido menos ciclistas que kilómetros y prácticamente con el banderazo de salida el estadounidense de US Postal David Sabrisky que se iba para adelante durante unos 4 kilómetros o así. Ha habido diferentes saltos intentando ir en su busca pero en el kilómetro 4 cuando ha caído Alejandro Valverde el pelotón en solidaridad con él se ha frenado. Esa situación es la que ha provocado que Sabrisky se fuera rápidamente con muchísima ventaja. En el kilómetro 15 en el sprint intermedio de Torrellano ya tenía 5 minutos y ha llegado a acumular casi 20 minutos. Ventaja que ahora va a la baja porque hace unos cuantos kilómetros se ha empezado a trabajar al frente del pelotón. Sí, perdón. Ahí estamos viendo precisamente a Alejandro Valverde. Tiene golpes por toda la espalda por los brazos pero esa rodilla como pueden ver de Pedro inflamada, los compañeros rodeándole, dándole pequeños empujones, arropándole en una situación complicada para ellos hoy. Una situación muy complicada y delicada, ¿no? Ya saben que en Comunidad Valenciana el líder indiscutible es Alejandro Valverde, estaba rodando fuertísimo y bueno pues todo lo que no venga en cuanto a esa clasificación general de la mano de Alejandro Valverde y no solo general sino como ese corredor que tiene gran facilidad para ganar etapas, pues lógico que todo el equipo esté en su entorno arropándole ahí, tapándole lo más posible para aprovecharse siempre de ese pelotón, ¿no? Pero realmente un punto delicado, ¿no? La rodilla es un punto delicado, es la bisagra, ¿no? Lógicamente en el ejercicio, en el pedalear y inflamación que se ha visto la rodilla izquierda ya no son los golpes del cuerpo sino sobre todo es un punto complicado y como iba mucho sin dar pedales porque seguro, seguro que tiene grandes dolores a la hora de pedalear en su bicicleta. Ahí vemos como en ese sprint están realizando corredores también buscar esos puntos, pero bueno lo de Alejandro Valverde delicado, ¿no? El ciclista se cae, nos hemos caído todos mucho porque lógicamente la competición está ahí, siempre hay que tomar riesgos, unas veces porque los toman otros y te ves involucrar una caída, otras veces porque eres tú de una manera inocente que te caes o la propia carretera que tiene la villa o cualquier otra circunstancia te hace perder el equilibrio, pero vamos, el golpe desde luego está clarísimo, que es muy fuerte el que ha recibido a Alejandro Valverde. Bueno, yo creo que por una parte es bueno que esto haya sucedido el día antes de descanso, el problema es que probablemente mañana no vaya a entrenar, intentarán recuperar al máximo posible y lo que no podemos olvidar es que al día siguiente está la etapa más dura de esta Vuelta Ciclista España y eso va a ser un arma de doble pilo porque yo creo que los rivales hoy está habiendo una buena solidaridad, pero el día de Calar Alto... Claro, porque hoy tampoco había terreno, ¿no?, para sorprender. ¿Qué haces con ir más rápido? Pues bueno, que a lo mejor lo pase peor y a lo mejor sí que se descuelve, ¿no?, pero si realmente te has hecho daño, aunque tenga mañana la jornada de recuperación, el pasado con la etapa que es tan dura y cada uno estira para adelante, va a buscar su carrera y si en principio se ha hecho daño quedará eliminado y si no se ha hecho daño, por muy rápido que vayas aquí, seguramente, bueno, no se ha hecho daño como para el abandono, posiblemente pueda también aguantar ahí en ese pelotón, por lo tanto, son esas circunstancias que no arreglas nada por que se vaya muy fuerte porque tampoco vas a tener un beneficio directo, ¿no?, muchas veces. Lo que sí que se ve ahí Illas Balear que está trabajando junto con otros equipos, ya que la ventaja del escapado es muy grande y esto, lo que comentábamos ayer, ya no solo la victoria de etapa para Zabrisky, sino, sobre todo, el que podría colocar a su equipo de nuevo primero en esa clasificación general y serían muchos minutos y muchos minutos que le costaría trabajo recortar sobre el Just Postal y por eso yo creo que hay también la presencia de Just Postal, Liberty, seguro, de dar un poquito más ritmo al pelotón. Ahí está el pelotón que ha salido ya de la localidad de Fortuna, 90 kilómetros de meta, efectivamente se está rodando con media hora de retraso respecto, bueno, que viene desde el escapado menos, ¿no? Pero el pelotón va con media hora de retraso respecto al horario previsto por la organización. Ahí también, yo creo que en 90 kilómetros hay margen para cogerle, ¿no? Si realmente los equipos de los sprinters se ponen en serio, no está ni muchísimo menos entregada, ¿no?, la etapa. Pero Valverde, lógicamente, lo que va a desear es que esto sea lo más cómodo posible, insistimos que haya buena solidaridad en el pelotón y siempre te cae la duda de si esos gestos de los empujones, del acompañamiento, son más por moral, ¿no?, por darle moral, por solidaridad o porque lo están enfrentando. Pero la rodilla realmente tenía un buen hinchazón, un buen bulto. En principio, bueno, comentaban los médicos que es una lesión más superficial, ¿no?, pero que, claro, superficial en el aspecto que es lo que es más visible. Luego los dolores internos, la contusión, el impacto en sí que haya recibido, Alejandro Valverde habrá que irlo luego midiendo, ¿no? Pero sobre todo que a lo mejor dependerá de él de qué parte su cuerpo se queja más, hacerle alguna radiografía para ver el tipo de gravedad de la caída. Bueno, pues ahí tienen la imagen, desgraciadamente del día, Alejandro Valverde acompañado por todos sus compañeros, por todos los corredores del conjunto Comunidad Valenciana, Kelme. Ha sido una caída en el kilómetro 7, se ha dado un revolcón tremendo, el susto inicial, ha destrozado el casco, la bicicleta, entonces se ha cambiado de mallot y básicamente tiene golpes, como decíamos, por la espalda, por los codos, pero esa rodilla es lo que de momento preocupa. Ya ven que tiene un bulto en la parte exterior. Es realmente complicada la situación, por suerte mañana hay un día de descanso, vamos a ver si el corredor se puede recuperar, pero al final, pues, ese tópico del ciclismo que nunca hay un día tranquilo, ¿no? Hasta que se cruza la línea de meta ha sucedido con Alejandro Valverde, el corredor del Comunidad Valenciana, Kelme, que ve, pues, de momento truncada, ¿no? Su entrada en Murcia, su tierra. Respecto a la carrera, decirles que va con retraso, el pelotón ha sido solidario con él y de esperado, y David Zabrisky, el corredor de US Postal, va en cabeza de carrera ahora con unos 18 minutos de ventaja respecto al grupo. Ahí se veía que se ponía... Y que, bueno, pues, de una manera u otra se quejaba en ese pedaleo. Vamos a ver, siempre es importante ver un poquito cómo va pasando ese cambio de postura en la bicicleta. Bueno, vamos a salvar ya a Iñaki. Estamos pendientes del telediario también. Iñaki, buenas tardes. Bueno, parece que ahora no podemos charlar con Iñaki. Ahí están viendo a Zabrisky. Sí, Iñaki, adelante, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Saludos. Estábamos preocupados porque acabábamos de perder todo el retorno del mundo. Con Valverde está viajando nuestro reportero gráfico, Inginio, y yo estoy con Vicente Velda porque es la preocupación del día, lo que algo que iba a ser tranquilo, kilómetro 5 de carrera, se andaba a toda velocidad porque se marchaba el hombre de News Postal, por Razo y de los Gordos. Don Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer una vez más la solidaridad de todo el pelotón. No en este caso del escapado que llevaba 20 segundos y no ha parado, pero el todo pelotón porque cuando yo creo que han oído la voz de alarma, ¿no?, de la caída de Alejandro, pues han parado todos, ¿no? La verdad que ha sido un golpe muy duro porque ha sido muy rápido, muy rápido. Parece ser que estuvo, al cambiar, la cadena se quedó entre piñón y piñón y ese medio falso pedaleo y, bueno, quedó desestabilizado y por lo visto dio incluso la vuelta de campana. Ruego, por favor, a la realización que me envíen inmediatamente la moto con la cámara de Inginio. Yo sigo con Vicente Velda porque me contaba, además del dolor que ahora nos explicará que es lo que tiene peor, pero me contaba sobre todo, Miguelín Cañadas y Eberisto Canete, el susto, que tenía sobre todo cara de susto. Sí, lo primero yo creo que ha sido el golpe de susto, ¿no? Yo creo que poco a poco se le va gastando. Lloraba desesperadamente con el médico, ¿no?, de impotencia, ¿no?, de ver que, bueno, que una caída de este tipo, pues, puede ir atrás de todas las ilusiones de un año, ¿no? Bueno, yo creo que poco a poco incluso le han gastado una broma, se ha puesto un poquito más a reír y vamos a ver si, por fortuna, podemos salvar esta etapa, ¿no? Es complicado porque ya vemos que el pelotón va bastante rápido y que esos 18 minutos que querrán recortarle, pues, no es lo mejor para Alejandro. Me queda claro que en la localidad donde yo estaba esperando al pelotón, en la murada, estaba todo el mundo pendiente no del agua que les tengan que llegar o no, sino pendiente y todo el mundo de Valverde, cómo está, que si llega, que si no llega. Sí, yo creo que vamos a llegar y sin complicaciones, algo que ya te digo yo que se vaya a acelerar muchísimo más, ¿no? Yo creo que a medida que lleguemos o nos entremos, ya estamos en Murcia, pero más todavía y sienta el calor de la gente de Murcia, pues, va a tener más moral, ¿no?, para seguir. Está claro que le duele la espalda, le duele el codo, le duele los riñones, le duele el alma, mañana no entrena, claro. Vamos a salvar hoy, vamos a hacer una buena revisión y el mañana ya vendrá. No te vayas, no te vayas porque quiero pasar donde el mecánico del equipo Kelme y vais a ver, y van a ver todos ustedes, primero el mayot que ya me lo quedo aquí y luego la rueda, por favor, la del porrazo, vamos a ver si la podemos sacar por ahí y vemos, cuidado, 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 Miguel, y vemos, gracias, luego la devolvemos. Eugenio estaba por aquí. Esta es la rueda de Alejandro Valverde, el porrazo que se ha dado y cómo ha quedado esa rueda. Impresionante el porrazo. Ha salido volando como cuando un caballo tira por encima a un jinete, ha salido volando y todos sus compañeros, y en especial él, se ha dado un golpe terrible. Este, o esto mejor dicho, es lo que queda del mayot. Está completamente destrozada la parte de la espalda, roto completamente, lleno de sangre de Alejandro Valverde, completamente destrozado. Esperemos que pueda superar, por el bien de la Vuelta Ciclista a España, por la ilusión de un corredor que quería haber triunfado en los Juegos Olímpicos y que de momento ha tenido el porrazo del día. Ojalá que solo se quede en eso, en un susto. Ojalá, Iñaki, sí, ojalá, porque la verdad es que el mayor... Las imágenes son siempre valen más que mil palabras, ¿no? Eso supone el golpe de impacto para doblar esos materiales que, aunque sean muy ligeros, son muy resistentes, están preparados para aguantar muchas vibraciones. Incluso, como ven, ya antiguamente las ruedas tenían 36 radios, luego han pasado a 32 y poco a poco a muchos menos, pero sobre todo porque la llanta es muy dura y aguanta esos impactos típicos del ciclista. Pero para quedar así una rueda ha tenido que ser un gran testarazo el que ha tenido que sufrir Alejandro Valverde. Y lo mejor, lo mejor, yo creo que dentro de la pena que se pueda vivir en estos momentos en carrera a los aficionados, es que sigue en carrera, ¿no? Herido, ¿no? Siempre estas caídas meten mucho miedo a los padres, a los familiares, a la gente más próxima a él. Pero bueno, son cosas del deporte y hoy tiene un día muy complicado Alejandro Valverde para llegar con los primeros. Pero bueno, lo importante, yo sigo insistiendo, es que está en carrera y sí tiene que abandonar, porque tendrá un motivo más que suficiente, como se ha podido comprobar, de abandonar, pero que bueno, que tenemos ahí un corredor de casta y pasando un día de los que se demuestra que se es un campeón, porque muchas veces lo más fácil en esas circunstancias es echar pie a tierra. No, antes estaba pensando que Alejandro es un corredor muy seguro, ¿no? Luego siempre hay un factor suerte, ¿no? Pero es un corredor que se cae muy poco y ya ven que no ha sido por una distracción, sino, como nos ha explicado Vicente, por un problema mecánico, ¿no? Que es algo que siempre puede suceder encima de una bicicleta, es decir, aquí no tiene culpa nadie, ¿no? Es decir, una característica fundamental de la mecánica es que falla, ¿no? Y claro, ese pedaleón falso te deja sin equilibrio, ¿no? Yo he visto dos caídas de esas y yo no las he parecido, o sea, siempre te puede llegar a pasar lo que Alejandro, ¿no? Pero a lo mejor porque vas entrenando, te pillan un momento que no haces tanto impulso y entonces esa pedalada que das en vacío hasta que engrana la cadena en los piñones, pues te hace perder el equilibrio, pero nada más. Pero claro, a lo mejor si es una pedalada llena de energía, de una arrancada, pues claro, esto todo te desequilibra, ¿no? El ciclismo, montar en bicicleta es cosa de equilibrio, y entonces ese gesto que tú vas a apoyar tú ya más o menos, tu cuerpo mentalmente se va acoplando a esa postura, buscando ese equilibrio que va a tener que recibir después de ese impulso, ¿no? Si no lo recibe, claro, es un pedalada en vacío y pierdes totalmente el control en tu bicicleta y al final, si vas muy rápido, la trastada, el golpe durísimo. Bueno, ahí tienen las diferencias, 17 y medio, va bajando lógicamente, está el pelotón a 85 kilómetros para el final, llegando al habituallamiento, están ya en la comunidad de Murcia, han visto que pasaban por Fortuna y vamos a ver si efectivamente el ánimo de la gente ayuda a Alejandro a salvar la etapa lo mejor que pueda. Bueno, tendrá que ir a la basílica aquí de Caravaca de la Cruz para que le cubre, para que le dé esas energías. Bueno, como decía, la verdad es que todos hemos empezado a pensar en el futuro de la carrera, porque evidentemente él es un factor importante en el futuro de la carrera, pero, como decía Vicente, ahora lo importante para ellos es que es casi minuto a minuto, ver cómo va evolucionando la etapa, llegar al hospital, un diagnóstico más preciso, seguro que ahora dentro de unos minutos Iñaki nos podrá poner en contacto con el médico de carrera que le ha atendido. El hinchazón es claro, bueno, si queda un golpe, pero claro, es lo que decimos nosotros, mañana un día sin entrenar, teniendo la etapa que hay al día siguiente, es muy peligroso. Sí, pero bueno, a lo mejor es lo de siempre, es muy peligroso, pero tal vez, tal vez, a lo mejor es lo mejor, lo mejor que le pueda pasar, pasar. Sí, sí, no, descansar después de un golpe, seguro que es lo mejor. Pero es mejor descansar, descansar, eh. Carlos, sí, estábamos pendientes de si se bajaba o no se bajaba Igor Azarloa, aunque no parece que lo tenía muy previsto continuar aquí en el avituallamiento, y de momento no tenemos noticias de que se haya bajado, aunque estaremos muy pendientes. Bueno, termina la etapa de hoy y luego se baja. Sí, efectivamente, ¿no? Yo he leído eso también en la prensa y si es así, si es que lo tiene decidido. Como han salido el avituallamiento, Carlos, eh, tiradísimo en esta pastilla. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Sí, la gente iba un poco relajada cogiendo las bolsas y se estaba dando ritmo en la cabeza del protónomo. Yo creo que ha sido un poquito relajación por parte de los corredores, ¿no? Pensando que iban a pasar esa zona más tranquila, pero como no ha sido así, ahí se ve como muchos corredores en esa parte trasera están reaccionando para volver a incorporarse con el resto de los corredores. Ahí se ve este corte rodando a mil por hora. Sí, ahí están efectivamente entrando. No, es que te vas a caer un metro y eso no para, eso hasta que no se vaya ensanchando un poquito el protón porque ya vayan los corredores entrando más a rueda, pero ahí vas luchando, luchando y menos mal que, bueno, se han juntado ahí. Puede que Alejandro haya pasado bien en el centro, porque un calentón de estos... Sí, no, el calentón no estará sufriendo, lo único que... Sí, pero si encima vienes cortado, me refiero. Ah, bueno, claro, sí, todavía la desesperación es mayor, ¿no? Ya estamos viendo a Peter Wenning, ese joven corredor que les comentábamos en los primeros días de la carrera que ha pasado este año profesional, es un buen escalador. Bueno, ¿cómo van? Perdona, Carlos. Es que... Menuda gracia, van esos cinco ahí a mil por hora y cada vez le sacan más hueco. Ahí poquito a poco ya se va reagrupando el pelotón y por lo tanto todos estos, los que van cerrando, bueno, los que van cortados ahí, sabedores de que es una velocidad constante la que tienen que mantener porque en el pelotón también pararán un poco. Pues ahí hay un movimiento ahora por parte de Liberty, como pueden ver también. Pero iba tirando también con Iger Balear, estaban ahí tirando un poco todo, sí. Pero para claro, estos no han parado, no han cogido a lo mejor a Victor de Miento, lo han cogido enseguida... Y ha metido ahí una pretona a Victor. Ahora cuando volvamos, te vamos a dar mucho trabajo, ¿eh? No, no, de momento tengo que hablar con el doctor y digo, oye... Y luego ya, si te puedes ir acercando a los equipos más importantes también. Vamos a ver. Como decía Vicente, pues él también les ha agradecido esa tregua que había ido al principio, pero claro, esto es una carrera, ¿eh? Tampoco lo olvidemos. Es decir, si alguien se pone a tirar, no se puede cuestionar nada. Sí, sobre todo, el primer momento es importante. Efectivamente, pero bueno, que ahora ya, aquí se puede hacer lo que uno quiera. Con total justificación. Un poco el tema de mayo, ¿no? Cuando... Es que eso ya fue en una etapa que tenía Fumiga, ¿no? El Tour de Francia. Bueno, ahí tienen a Zabrisky. Esto se ha parado un poquito, ¿eh? Sí, lo vemos que se abre un poquito el grupo. Están llegando a Campo Tejar. Kilómetros 70... Asfaltarán 78 kilómetros para el final de la etapa. 17-10 ahora la diferencia. Para... Para el escapado. Aunque le queda pasar por Cieza, Calasparra. Y llegaré aquí a Caravaca de la Cruz, final inédito, en esta Vuelta Ciclista España 2004. Pero lo que no se ve de momento es... Lo del FASA, ¿eh? Yo creo que siempre es... Sí. Otro de Rabobán, otro de Liberty Seguros, otro Illas Balear. Pues la verdad es que es extraño porque, como decimos, la etapa de Calagalto tiene peligro para un hombre como Petaki porque es corta. Y si se pudieran asegurar, al menos el sprint, ya luego ganas o no ganas, ¿no? Pero asegurarse el sprint hoy. Luego hay que esperar hasta Málaga. Granada seguro que no. Y la llegada es buena para Petaki, ¿eh? Sí, sí. Son... Ya están siendo llegadas... La llegada es rapidísima, porque incluso... Bueno, diré que haga bajada, pero es como... Te da la sensación como que es un poco favorable. Sí. Y vienen por la circunvalación, bueno, o la zona de autovía que hay... Y salen a una recta... Sí, sí, o sea, no van a tener ninguna apretura, nadie, para estar colocado... Hombre, las apreturas lógicas del sprint, ¿no? De esa combatividad que se muestra siempre en los últimos kilómetros. Mira, pues perdona, era un cómiz marchante, uno de los que se había cortado ahí en el avitallamiento, un corredor que está haciendo una gran carrera. En el coste de Almería, está brillando mucho en esta carrera. ¿Sí, Iñaki? Para confirmar, Igor Astarloa en la mitad del pelotón. Es decir, que sigue. No, el tapo está siendo una etapa complicada, ¿no? Y por seguir, no pasa mal, ¿no? Ya por lo menos haces un entrenamiento un poquito más de calidad, ya tendrás luego los días de descanso que se necesitan, ¿no? Ahí veíamos a un garato. Volvemos a ver a David Zabrisky, el corredor americano de US Postal, corre su segunda vuelta ciclista a España, corrió en 2002, acabó en la posición 120 la carrera, un corredor que solo tiene un triunfo como profesional en el Theotter, en el año 2002 también, un corredor que ha sido campeón de Estados Unidos, en contrarreloj, en categoría sub-23, este chico del conjunto US Postal Berry Floor. Juan Carlos, ¿qué pasa por la cabeza del pelotón? Pues estamos viendo ahora cómo después del avituallamiento se ha cambiado un poco el ritmo. Efectivamente, estamos a unos 80 kilómetros de la línea de meta y después del avituallamiento lo que ha cambiado es un poquito el ritmo, lo han acelerado en una parte llana y picando hacia abajo. Estaban yendo a 60 kilómetros por hora, ahora van un poquito hacia arriba, ha bajado esa velocidad. Lo que sigue es la colaboración en el frente del pelotón entre los equipos Illas-Balears-Banesto, Fasa-Bórtolo, también pasa algún hombre de Cofidis como Daniel Atienza o incluso René André, el hombre del Liberty Seguros. De momento, el que ha acelerado más el pelotón, ahora es Miquel Pradeo el que está al frente, pero el tercero en este pelotón es Darío Choni, el que durante unos cuantos kilómetros ha marcado un buen ritmo. Choni, un hombre que podría ser la segunda baza de Fasa-Bórtolo, que en estas dos últimas etapas ha perdido todas esas opciones y ahora le toca trabajar. Bueno, vamos a ver si se inspira algún día. Es un corredor que es un buen escalador y, por qué no, en una etapa individual puede, en una etapa aislada, digamos, puede hacer una buena actuación. Sí, pero después de las buenas sensaciones que dio Aitor González de lo que ha sido la primera semana de carrera, desde Aitana ayer ha perdido un poquito ese fuelle o ese lucimiento que estaba manteniendo Aitor González. Carlos. Bueno, pues, de nuevo yo creo que para Fasa-Bórtolo la mentalización de defender esa opción de victoria de etapa está mostrándose ahí, ¿no?, con la presencia de muchos corredores del Fasa-Bórtolo. Iñaki. Sí, porque evidentemente, a men de lo que nos haya explicado Vicente Vela, vamos a hacerle trabajar un poquito, que para eso es su último día al doctor Irigoyen, aunque no nos hubiera gustado. Valverde, porrazo y dedicado. Sí, un porrazo impresionante. Tiene contusiones y erosiones muy diversas, muy repartidas por todo el cuerpo, pero ahora está mejor. En la última media hora está aguantando mejor. La rodilla. Las dos rodillas. En principio no parece nada grave en cuanto a peligrar su continuación en la vuelta, pero habrá que valorarme cuando acabe y hemos quedado con él. En la espalda. También en la espalda. Más erosiones que otra cosa. Los codos. Igualmente erosiones y la contusión fuerte, pero lo que más puede preocupar son las rodillas. Primero que la ha visto, la ha mirado y se ha fijado en la cara, ha sido usted la moral. Hombre, yo creo que en estos momentos es probablemente lo más importante. El ánimo. Le he dicho que Romín ha ganado una vuelta a España después de una caída parecida y que se puede superar. Me decía con la cabeza que tenía sus dudas, pero yo creo que ahora me dicen, me decía Belda y me decía la gente del pelotón, que está más relajado, que ha sonreído, que está más tranquilo. Gracias. Por fin se va usted, mañana, ¿no? Mañana me voy, pero volveré. ¿Quién viene a sustituirle? Bueno, viene nuestro amigo Tommy Grande. Bueno, bueno, ya sé que se va porque no se atreve a jugar al golf con uno que yo me sé. Sí, sí, es un poco... Tengo ese miedo, pero lo recuperaré. Que vaya usted vestido de golpita es igual. Está usted perdido. Gracias, muy amable. Eso es algo que recordaba, lo que decía el doctor Irigoyen, ahora antes de la transmisión estábamos hablando de ellos. Yo, en la historia así más reciente del ciclismo, es la única vez que recuerdo que un corredor ha ganado una vuelta de tres semanas después de una caída dura. Yo recuerdo que aquel año Rominger, en su primera vuelta a España, bueno, estuvo ya prácticamente parado, ¿no? Es decir, recuerdo que Juan Fernández contaba que le preguntaba prácticamente que si le conocía, ¿no? Y no estaba muy claro, ni si sabía dónde estaba, ni quién era, ni qué hacía, ¿no? Se dio un fuerte golpe en la cabeza Tony Rominger. Y insisto, incluso recuerdo que el médico ya decía, bueno, unos minutos, ¿eh? Si no lo paro. Y ya, bueno, volvió a entrar así un poco en coordinación. ¿Y cómo volvió, tío? Y cómo volvió luego, que consiguió ganar la vuelta. Pero por eso decimos, y es muy interesante eso que ha hecho yo creo que el doctor Irigoyen, porque a veces es muy importante recordarle a un corredor este tipo de cosas. Cuando tiene la moral tan baja, decirle, oye, que aquí hay gente que ha ganado la vuelta también con caídas muy duras, ¿eh? No piensas que esto se ha acabado. Lo primero es el médico es atender, ¿no? Y luego preguntar. Sí, pero me refiero que después de haber atendido está muy bien, ¿no? Ese detalle de decirle, oye, que aquí también ha habido gente que ha ganado la vuelta después dentro de un paso tan grande como el tuyo. Sí, la verdad es que, hombre, normalmente lo que está padeciendo Alejandro Valverde lo padecen alguna vez siempre algún otro ciclista, ¿no? Sobre todo en las grandes vueltas, muchos días de competición, muchos kilómetros de por medio y algunos se dan un buen leñazo si no se lo dan varios, ¿no? Lo que pasa es que un hombre importante como él son contadas las ocasiones que ocurren, ¿no? Y en ese aspecto siempre es bueno tener referencias para que dentro de lo malo que lo estará pasando Alejandro Valverde, su equipo súper preocupado, su director, los aficionados, pues es importante, ¿no? Que él vaya asimilando esas cosas, ¿no? Esas ideas que aunque a veces desde fuera parecen un poquito de brutos o incomprensibles, pues si se hace daño que abandone, que retire, que ya habrá otros años, pero que el ciclismo es un deporte siempre de otra manera, de otra pasta, siempre se ha dicho que está el ciclista y es bueno que él recupere en sus carnes, ¿no? Esa mitología que tiene el ciclismo de sufrimiento hasta cuando uno se cae y las cosas se tuercen un poquito. Sí, un poco en la línea que decíamos estos días, ¿no? Esta Vuelta a España está recuperando quizá los valores que siempre han hecho grande a este deporte. El espectáculo, los ataques, la lluvia, el calor... Y las caídas. Y, ¿por qué no? Las caídas, efectivamente, que forman parte de ello. Ahí está Miquel Arteche y por detrás, Elías, el corredor aragonés de Relax, Bodisol. Está haciendo una muy buena carrera este joven corredor. Este hotel poco a poco va recuperando sensaciones y puede empezar a aparecer ya después de la jornada de descanso. Ahí está Zabel, que ayer se metió en la fuga con Freire, con O'Grady. Y Héctor González también ya en las posiciones más cabeceras del grupo. ¿Carlos? Sí, Juan Carlos. Zabel que lucha por recuperar ese mallot de puntos de color azul que le ha quitado Stuart O'Grady. Ya ha sprintado para hacer segundo en los dos sprints intermedios. Hace unos 30 kilómetros que hemos entrado en la provincia de Murcia, que en todos los pueblos se ha echado a la calle para animar a su ídolo. Debía ser un día de fiesta. Ha tomado otro cari, pero seguro que esas banderas con su nombre ayudarán a Alejandro a superar el mal trago. Hoy es fiesta aquí en Caravaca de la Cruz. No por ella que llegue la Vuelta a España hoy es festivo. La gente aquí hay muchísimo y todo el mundo como todos, cuando nos hemos entrado a la caída de Alejandro Valverde todo el mundo preocupado, todo el mundo preguntando, pero sí que en carrera lógicamente al llegar a su tierra hubiese sido sensacional para la carrera como no para Alejandro Valverde y sus paisanos que se hubiese puesto con ese maillotoro y poder llegar aquí a Murcia con ese maillotoro porque dentro del festivo que está ya la comunidad murciana por la llegada de la Vuelta a España por tener ese líder pues se incrementaría mucho más. Pero bueno, al fin y al cabo la carrera viene como viene y simplemente a veces casi es dar gracias que no se estropee o no se tuerza más en el día de hoy para Alejandro Valverde. Nosotros veíamos a Petac y hemos visto a Zabel anteriormente también habíamos visto ya a Oscar Freire y los hombres que pueden luchar por la victoria y neutralizan evidentemente. Cadell Evans también pasa por ahí el corredor australiano el hombre que va a correr en un mega farmaloto. Un equipo que va a recuperar a Tom Stills después de unos años en equipos pequeños en Bélgica en el Lambo Credit va a entrar de nuevo en un equipo grande que le puede dar acceso también de nuevo al Tour de Francia. Ahí está Illa's Balears. Tom Stills es un sprinter muy bueno a Belga del nivel de Cipollini o Petacchi pero bueno por lo que también se dio a conocer en la época de Mapei con Juan Fernández ganó una etapa en la Vuelta a Galicia con un poderío espectacular cuando era muy joven y la verdad es que luego confirmó esas aptitudes. Ahí está Mancebo está haciendo una muy buena carrera Paco en general un buen año yo creo que sin duda es el mejor año como ciclista de Paco Mancebo y se le está planteando abiertamente la opción de estar en el podio de Madrid y por qué no ganar la Vuelta. Y posiblemente ahora hay que ver cómo evoluciona Alejandro Valverde pero a priori es la otra baza española porque hay Floyd Landis aunque cedió ayer también lo cedió Mancebo y lo cedieron otros corredores pero bueno Floyd Landis yo creo que va a ser al final el corredor foráneo enemigo de que esta Vuelta a España se la pueda llevar un corredor que no sea español pero bueno Mancebo según está respondiendo la montaña parece que va a ser el gran rival también sobre todo en la alta montaña de esta Vuelta a España frente a Roberto Heras Iñaki Sí que quería hablar con Zanata pero anda el hombre con la lluvia de ayer pero bueno un poquito un poquito aunque esté safónico porque el resfriado de la cantidad de agua que nos cayó ayer todo el mundo preocupado por Valverde pero esto es una carrera y pasa Bórtolo se va a poner a meter caña de un momento a otro el que pueda que siga y el que no que se quede atrás Petaki está ahí estamos con una oportunidad de poder llegar a los sprints y vamos a ver ya intentamos pero no está por seguramente por descoyar a Valverde como no ha tenido buena suerte con esta caída esperamos que va a pasar todo bien y creo que va a seguir bien igualmente aproximadamente te hago el último esfuerzo de voz y hay que meterse en la cama sudar y tomarse pastillas que si no el frío es malo Sanata en qué kilómetro más o menos vais a poner o sea meter cera todavía está delante de todo el equipo y vamos a intentar que resistir un poco de tiempo y después yo creo que debemos marchar fuerte justo a la meta para buscar el escapado gracias y a recuperarse amigo ay ahí es la cantidad de agua que nos cayó ahí están sus hombres en cabeza del pelotón pasa Bórtolo equipo dirigido por Gianelli y por Estefano Zanatta que evidentemente están haciendo su carrera los corredores españoles en el equipo Aitor González y Julián Sánchez Pimienta con Petaki Chioni Trenti Zaki Gustov Ongarato y Marco Velo Ongarato yo creo que es un hombre también interesante para lanzar siempre al sprint a Petaki Trenti es el último lanzador pero luego hay la presencia de otros que tienen que facilitar también a Trenti y llegar con gas suficiente en ese último kilómetro normalmente que es el que lleva luego a su líder pues a esos 200 250 metros finales para que Petaki ya se despendole en los últimos metros de la etapa pero está claro que ellos tienen que defender su opción lógicamente como hemos dicho la caída de Alejandro Valverde es lamentable es triste sobre todo para el que la padece para el corredor bueno para el equipo pero no por eso la carrera va a quedar ralentizada ¿no? hay otros corredores que se caen y no se les espera o sea ya casi en el momento de la caída ya se tenía que dar por afortunado de hecho de ahí la felicitación de Vicente Velda a todos por esa actitud deportiva ¿no? ante un hombre como Alejandro Valverde que en condiciones normales seguirían en ese momento en el pelotón sin más problemas lo que me es curioso ¿no? Zabrisky como solo siempre va muy acoplado ¿no? tratar de buscar una buena aerodinámica para sacar mayor provecho al esfuerzo porque sabe que su opción en un momento lo pudo ver porque se paraba no había nadie que relacionase atrás Fasa Bortolo también se lavaba las manos lleva ya etapas ganadas y por lo tanto habrá otros interesados pero ha sido justamente cuando ya se ha dado un poquito de ritmo en la carrera a otros equipos como fueron Divertiseguros y Yas Balears cuando ya se han puesto a tirar enseguida y de que la diferencia esté bajando de una manera progresiva todavía quedan muchos kilómetros y eso da pie a pensar que la ventaja del corredor americano aunque sea muy grande al final se vea reducida pues antes de llegar aquí a la meta Pedro ¿sí? no, ventaja es que está rozando los 17 minutos y como dice Pedro siguen entrando a colaborar hombres de Fasa Bortolo de Liberty de Illas Balears pero además otros equipos se van acercando a la cabeza como es el propio Fonax y Santos González que lo ha hecho hace unos instantes y con él le estamos viendo bien agrupado ahí en la parte derecha también a Saeco no, no y Liberty que les veía ahí ahora en la parte izquierda es decir que la gente bueno sigue lógicamente corriendo con tensión estaba pensando que el doctor ya estaba mejor alejando el problema es que claro ahora también tienes el calor del esfuerzo que aunque te has quedado un poquito frío pero vuelves a reiniciar y un poquito los empujones y que vuelves a a dar pedaleos casi dejas un poquito adormecidos partes doloridas por el propio esfuerzo que tienen que hacer recuerden bueno pues el ciclismo como todo esfuerzo que se especializa en una parte del cuerpo que son las piernas ahí va todo el riego sanguíneo entonces las partes del cuerpo no tiene tanta sangre entonces queda un poquillo amortiguado el dolor de otra parte el problema será cuando llega al hotel cuando se duche que verá las estrellas para curar bien esas heridas para limpiarse bien la sangre y ahí verá las estrellas y luego bueno pues ese parón y volver a empezar cuando mañana yo creo que saldrá en bicicleta no porque le convenga ¿no? por la etapa del día después de la etapa de montaña sino sobre todo por buscar un poquito ese giro de las piernas para que no se anquilose demasiado las heridas ¿no? darle un poquito de flexibilidad y ver además sobre todo Alejandro que es capaz de dar los pedales sobre todo la parte más dura siempre que es cuando has parado inicias la marcha y hasta que consigues un poquito desentumecer los músculos las heridas cuesta trabajo cuesta unos kilómetros y por eso yo creo que Alejandro Valverde mañana poco o mucho algo saldrá en bicicleta para ayudar siempre a su continuación en esta Vuelta a España ahí está pasando por Cieza David Fabrisky el cordón americano del conjunto U.S. Postal que está cabeza de carrera recuerden aún con un margen importante respecto a un pelotón que está trabajando duro ya para intentar conseguir la llegada al sprint aquí en la localidad de Caravaca de la Cruz donde va a finalizar por primera vez una etapa de la Vuelta a Ciclista a España recuerden la gran noticia la caída de Alejandro Valverde sigue en el pelotón parece que poquito a poco rodando incluso mejor recuperándose de esa fuerte caída que ha sufrido en el kilómetro 7 y que ha dañado sobre todo sus rodillas sobre todo la izquierda que veíamos en la que tiene un bulto un hinchazón importante el corredor que llega hoy a su tierra en esta Vuelta a Ciclista a España 2004 15 minutos ahora la diferencia entre cabeza de carrera de pelotón y ya estamos con todos ustedes ya en la primera hasta ahora chica que 2 3 un 3 2 2 3 3 5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, vale, vale. Gracias. 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 景idad. Gracias. es así para que el pelotón tenga esas opciones de neutralizar al escapador recuerden que hay 21 equipos en la Vuelta Ciclista España y que hasta ahora han ganado 7 ha ganado Juez Postal, ha ganado Petaki ha ganado FASA 3 ha ganado Comunidad Valenciana Kelme que ha ganado 2 etapas ha ganado Ullaz Balear con Benchov, Raboban con Freire Fonac con Hamilton y Saunier Duval con Leonardo Piepoli y quedan aún 10 etapas al margen de esta de hoy Carlos, a ver si salimos de esta carretera mala estrecha mira, justo ahora para poder seguir preguntándole a la gente no es que esté vagueando que luego Pedro rápido me critica no lo dudamos no soy yo, eh aquí vamos a ver yo creo que el tema está aquí en llegar al kilómetro a 20 de meta el pelotón ya sí que tendrá claro si le coge, ¿no? y los directores controlan muy bien esas distancias y ahí aproximadamente yo creo que puede ser el momento en que incluso podamos ver al pelotón que se rinda si no está pero es que el final es donde están esos repechos, ¿no? como está pasando ahora anteriormente había pasado el estampado en esta zona hasta el final es donde están esos repechos y donde van a conseguir más fácil reducir distancias, ¿no? eso yo creo que van a mantener el empuje por aquí de llegar a la contraria hasta 10 kilómetros de meta Pedro sí, Juan Carlos ¿recordáis los cálculos que hacíamos camino de historia cuando llevaban 10 minutos con una ventaja que se les evaporó muy pronto aunque es verdad que entonces le soplaba muy fuerte el viento de cara hoy no sopla pero yo creo que la calculadora la llevan siempre en mano en los tramos en llano como tú decías Pedro sobrepasan los 50 kilómetros por hora ya hace unos 60 o así que trabaja siempre no a bloque pero con evento importante el equipo Fasa Bórtolo con Darío Echoni con Julián Pantecimienta también están entrando ya Vingen Fernández Arnó Coyot o Cedric va a ser de Cofidis para mantener un ritmo muy, muy alto y ya les cantaban ahora al pelotón que la ventaja estaba rozando los 10 minutos no sé si GPS les indica unas cifras parecidas cuando estamos a 45 de meta terreno todavía tienen, creo Juan Apavay además se ve la la velocidad que lleva el pelotón porque por lo estirado que van ¿no? y eso eso indica que el esfuerzo está siendo importante en la cabeza de ese grupo ¿sí, Iñaki? sí, porque me estoy acercando al coche de Lewis Fossal con Johan Brunel porque le tengo que preguntar dos cosas, Johan buenas tardes lo primero buenas tardes la primera ¿va a llegar? no lo sé llegar va a llegar pero ¿va a llegar en solitario? no, hombre es difícil, ¿no? porque él lleva muchos kilómetros desde el kilómetro cero y los últimos unos 30 son bastante duros para arriba y el pelotón que rueda así muy organizado lo tendrá muy difícil bueno hoy la noticia está en la caída de Valverde ha empezado este hombre sabréis que a marcharse se han puesto a andar todos a toda pastilla en el kilómetro 5 se ha caído ha cambiado la carrera evidentemente aunque mañana tenemos jornada de descanso pero la carrera ha cambiado ¿no? a ver que tienen que trabajar cuidado y sin higro en un coche la carrera ha cambiado la carrera ha cambiado sobre todo la carrera de hoy Sabrisky ha atacado en el kilómetro 0 y luego Valverde se cayó el pelotón se ha parado parece que Valverde se ha recuperado pero pienso que dependiendo de lo que tiene pero el día de descanso mañana no sé si va a ser una ventaja para Valverde porque en estos casos el parón le puede le puede costar mucho y evidentemente para pasado mañana hombre el enemigo en este caso Valverde el enemigo deportivo va a salir muy perjudicado con respecto a los demás y eso vais a intentar supongo yo porque esto es una carrera endurecérselo al máximo y si se puede desbancar a un rival mucho mejor no nosotros no pensamos en eso tú siempre me dices que no 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 en serio yo he dicho y lo mantengo no hemos venido a ganar la Vuelta a España para mí el favorito desde la salida ha sido Roberto Eras sigo siendo sigue siendo más que nunca y pienso que con el terreno que tenemos ahora llegarlas en alto con escalada llegar a su casa pienso que será muy difícil de ganarle muchas gracias bueno ahí veníamos a los dos directores a Johan Brunel dos buenos ex ciclistas ahí está Dick Dirdemoll ya lo hemos contado algunas veces un ciclista quizá no muy conocido para el gran público pero que lleva a ganar la Paris-Roubaix yo la verdad que estoy muy en la línea de lo que ha dicho Johan a mí me parece que el día de descanso de mañana es muy peligroso muy muy peligroso o solo muy peligroso muy muy peligroso pero bueno yo creo para Alejandro es así para todos y para Alejandro va a volver pero con la caída más porque no va a poder entrenar en condiciones pero también con las circunstancias que acarrea siempre es un día que va a tener más de curar aunque no se curan tan rápido las heridas pero sí que hay curar y sentirse un poquito mejor peor sería si mañana tuviese la etapa en ese caso nunca es bueno el día de descanso sobre todo cuando al día después hay una durísima etapa de montaña pero bueno yo creo que para Alejandro Valverde después de todo lo que le está ocurriendo casi es mejor vamos a ver cuando puedas también Iñaki que nos cuenta usted un cubre a las órdenes señor sí señor será muy interesante muy o muy muy interesante muy muy interesante lo que nos pueda decir Eusia Miu Ture buscale Mike Crow Miguel Cuervo en inglés buscale motorista dónde está Elillas Balear estamos viendo a Vingen Fernández que está haciendo los relevos ahora cuando entra ahí en los repitos durísimos Vingen un volador que ha renovado finalmente un año con Cofidis para la próxima temporada ahí tienen 33 a meta para el escapado 40 prácticamente para el pelotón Carlos vamos a intentar inmediatamente hablar con Eusebio Unzue ahora que va Ingenio a beber ahora no bebas que tienes que trabajar Ingenio coge la cámara al hombro y vamos a trabajar con Eusebio Unzue y va a beber el hombre bueno don Eusebio muy buenas en nombre de don Vicente Verla muchas gracias en el momento de la caída de Valverde porque el pelotón se ha parado y se ha preocupado muchísimo por él gríteme que no me enfado por el bien de nuestros oyentes que el micrófono y el sonido de Televisión Española es magnífico el que tiene la voz bajita es usted gríteme que no me enfado ojalá el sentido común y la coherencia en el ciclismo hubieran sido siempre así ¿no? se han portado ustedes muy bien pero digo yo y decimos todos que el ciclismo tiene estas cosas esto está incluido y ahora empieza otra carrera quizás yo vuelvo a repetirte que creo que nos hemos comportado como exige un poco la ética ¿no? y afortunadamente también para Alejandro pues está claro que hoy esa etapa en teoría llana que aparentemente con los problemas que él está teniendo pues cada vez le va a ser menos complicado superar y que no ha sido la típica etapa dura que probablemente hubiese sido mucho más complicado y efectivamente la suerte de que esa hora después de caerse el pelotón ha rodado muy tranquilo probablemente ha contribuido también a que su recuperación haya sido más rápida o la clave para que pueda seguir estando aquí ¿ustedes de los que piensan que la jornada de descanso teniendo en cuenta lo que nos viene pasado mañana Calar Alto ¿es bueno para Valverde o no es? ¿o es de los que piensan que no es tan bueno? La jornada de descanso después de 11 etapas como las que hemos corrido es buena para todos lo que ocurre que el descanso la palabra descanso es relativa descanso activo si nos referimos a descanso y no hacer nada entonces efectivamente será muy peligroso incluso para Valverde pero descanso y trabajando relativamente bien como un profesional lo tiene que hacer en la etapa de mañana solamente psíquicamente el liberarse de una etapa ya es muy importante y creo que sinceramente también para Alejandro será bueno tendrán los médicos 24 horas pues para ayudarle de la mejor manera posible a su recuperación otra cosa es que este día o estas 24 horas vayan a ser suficientes ustedes en principio como todos vienen a ganar la vuelta ahora con Mantebo con su mano maltrecha pero mañana plantearán ustedes pasado mañana la batalla y si pueden eliminar a un rival en este caso Alejandro Valverde la batalla en todo caso eso es lo que a lo mejor estamos pensando todos nosotros pero la realidad es que tienes que esperar a que la etapa se inicie y sobre el escenario decidir que puedes hacer porque una cosa es lo que yo decida y quiera y otra cosa es lo que los corredores puedan vamos a ver cuánto recuperan unos y otros durante el día de descanso y sobre la marcha veremos que si hay alguien que sinceramente lo está pasando mal por bien que haya acusado el día de descanso o lo que puede tratar de aprovecharlo pero de cualquier manera no creo que cambien mucho los protagonistas de lo que hemos venido viendo estos dos tres días atrás al margen de la recuperación de Alejandro gracias por gritarme don Eusebio 8.40 la diferencia entre cabeza y pelotón bueno te vamos a dar unos minutos Iñaki pero como mañana también tienes descanso a ver si nos vuelves a la gente que se ha incorporado también ahora a la etapa en la primera enseñar el Mayotte y la rueda la pido inmediatamente hombre que no se me vaya muy lejos el Mayotte ya me lo he quedado yo enseguida estamos de nuevo recuerden 8.45 la diferencia ahora para cabeza de carrera y el mayor y el mayor para que te lo has quedado Iñaki vas a montar en bici o con por desgracia yo colecciono camisetas mayor y tengo muchísimas me va a echar mi mujer de casa pero te lo han regalado no me lo han regalado no me lo he quedado yo una cosa es que me lo regalen yo les he dicho me lo regaláis o me lo quedo y han dicho bueno quédatelo y me lo he quedado no está mal bueno profesor habrá que consultar con el capitario con Alejandro no no perdón que a lo mejor si todo se le endereza vamos a hablar del caso que estábamos diciendo antes de Tony Rominger pues ese mayor será importante en esta en esta vuelta a España también tengo yo el mayor de Tony Rominger o sea tú eres el gafe si o no 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 pero no el del día de la caída no 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 hubiera sido enorme hubiera sido enorme no 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 me pongáis encima que estoy gafe porque ya solo me faltaba esto bueno ahí está Alejandro como pueden ver en el centro del pelotón siempre acompañado por sus compañeros este mayor fácilmente identificable ahora sin dorsal ya con poquitos kilómetros para llegar efectivamente va a salvar bien el día ahí está Zabrisky entrando en esa zona final como decía ya su director Johan Bruinel picando hacia arriba camino de de Canavaca y aquí sí que le van a reducir más rápido el terreno él estará ya pues tiene que estar llegando a Calasparra prácticamente en la ciudad de Calasparra la localidad de Calasparra quedará 25 kilómetros para el final ahí sí que va a tener unos 15 kilómetros aproximadamente bastante duros luego quedará un poco duros para la paliza que lleva en el cuerpo ¿no? luego un poquito de descanso y otra vez hacia arriba camino de Carlos de Caravaca ¿sí? ya está en mi poder bueno pero un segundo enseguida un minuto mejor estamos estamos contigo ahí de momento se ve que el pelotón no pierde esa ambición o convicción ¿no? de que le pueden echar mano al escapado y aunque no va bajando todo rápido yo creo que a ellos les gustaría saben que hay terreno el terreno más complicado porque va a empezar ya a subir poquito a poco la carretera y ahí seguro seguro que van a incrementar más o van a mantener su velocidad y en cambio el escapado perderá Foye ¿no? por esos kilómetros ya muchos de jugo que lleva ahí seguimos viendo al pelotón esta persecución que están haciendo de David Zabrisky quedan pocos kilómetros ya para que finalice la etapa menos de 30 para el grupo y menos kilómetros pues para que acabe el sufrimiento de el corredor murciano Alejandro Valverde en esta décimo primera etapa de la Vuelta Ciclista España quedará sin duda en el recuerdo la entrada en la comunidad murciana ahí estamos viendo a Zabrisky llegando acá a la esparra a 25 kilómetros para el final ahora le quedan como decía unos 15 kilómetros de un terreno exigente teniendo en cuenta el castigo que lleva en las piernas este corredor americano que ya corrió la Vuelta Ciclista España en la temporada 2002 un buen especialista contra el reloj David Zabrisky además se le ve con muchísima concentración ahí se ve no quiere perder cadencia de pedaleo lógicamente aquí pica la carretera un poquito hacia arriba y va más incorporado pero siempre que era llano siempre iba mucho más acoplado buscando mejor aerodinámica y siempre en una postura de que me da a mí la sensación de máxima concentración en el esfuerzo ¿no? como has dicho Carlos es buen especialista contra el crono y entonces está habituado un poquito a esa lucha individual en solitario pero claro esto no son 10 kilómetros ni 20 ni 30 ni 40 contra dos son 165 kilómetros que tiene en la etapa y lleva prácticamente hasta ahora todos realizados en escapado menos esos 25 kilómetros finales que vamos a ver si mantiene el mismo punch que ha mantenido durante estos últimos kilómetros Pedro, Carlos ¿sí? ¿y aquí? sí, ya tengo otra vez la rueda de la caída de Alejandro Valverde pero me da la sensación me comentaba nada de esa risa sin que teníamos algún problema para poder pinchar la señal de tu moto o sea, acaso esperamos un poquito ah, no, no ya te vemos ya te vemos ya te vemos pero si se ve ¿no? sí, sí, sí ahora ya sí no importa lo mío aquí está la rueda como ha quedado completamente destrozada y evidentemente vamos a mostrar ahora el mayor que también tiene su vida la rueda delantera hay que decir recuerden que ha sido un problema como comentaba antes con Vicente Belda Iñaki con el cambio se le ha se ha quedado un punto intermedio ¿no? se ha terminado de encranar el piñón y este y este que supongo que van a ver ahora los telespectadores de la primera de televisión española vamos a ver si puede el viento cuidado mostrarnos cómo ha quedado el culote el mayor aparte de la espalda toda la espalda completamente destrozado que vaya paño te lo he hecho con el micro hombre que he tenido que preparármelo con manos libres se llama eso con manos libres efectivamente a mí no me podrá multar la guardia civil comentaba eso que anteriormente cuando estábamos viendo también esas imágenes esta rueda todas las ruedas ya aunque son todas muy ligeras como la bicicleta las hacen ya unos materiales muy resistentes anteriormente las ruedas tenía 36 radios pasaron luego a 32 han ido bajando luego a 28 y ahora pues prácticamente 16 radios que tienen esas ruedas pero sobre todo que tienen pocos radios porque la dureza que tiene lo que es la llanta es muy grande y por lo tanto no necesitan de tantos radios para soportar las vibraciones y el peso del ciclista para partir las ruedas sí ha tenido que ser un golpe durísimo la que ha tenido que padecer Alejandro Valverde y bueno lógicamente la bicicleta se cambia la rueda se cambia y lo más importante es cómo haya salido el parado finalmente que después de ese pesimismo que reinó en el ambiente de esta Vuelta a España y de los aficionados porque parecía que Alejandro Valverde iba a decir adiós a la Vuelta a España finalmente ha sabido superar momentos delicados por ese golpe y esa lesión y sobre todo el dolor que le perjudica mucho en la rodilla izquierda posibilita pedalear en condiciones pero luego bueno pues ese pesimismo se ha ido cambiando para bien y que aunque tampoco haya un gran optimismo pero por lo menos parece que el ritmo que se está rodando ahora el pelotón un ritmo muy alto pues Alejandro lo va soportando malamente Pedro lo va soportando en pelotón sí Iñaki sí porque hemos estado hablando de Tony Rominger porque el doctor Irigoyen le ha indicado Alejandro Valverde que Rominger también se cayó allí estaba Jesús Suárez Cuevas hoy está en el Relax Podisol y nos quería o mejor dicho estábamos hablando de aquel momento ¿no Jesús? sí la verdad es que fue un momento muy difícil gríteme gríteme fue un momento muy difícil y yo ahora incluso le estoy dando ánimos un poco a Velda ¿no? para que se nos transmita al corredor ya que Rominger pues fue una etapa que al final creo que era en Gandía y al paso por Denia fue la caída una caída también terrible con un golpe mortísimo en la rodilla ¿no? y al día siguiente era la contrarreloj en Benicassi o en Europeza del Mar creo pero se pasaba por un repecho durísimo en Benicassi pasó mucha dificultad los doctores saben que los tuvieron que infiltrar en varias ocasiones al paso por los Pirineos e incluso en un puerto estuvo a punto de retirarse incluso llegó casi a bajar de la bicicleta y al final pues bueno echándole valor y ganas pues incluso vamos llegó a ganar aquella Vuelta a España decía Vicente Vella cuando le he comentado algo parecido me decía pues esas mismas narices riaños tiene también Valverde sí la verdad es un córrego muy valiente y yo la verdad es que hoy sufrí un montón cuando lo vi después de la caída el rato que tardó en levantarse y bueno se dio que se ve que llevó un golpe bastante fuerte en la cabeza e iba medio medio conmocionado todavía no iba todavía un poco perdida porque el golpe tuvo que haber sido muy fuerte también le vendrá bien el ánimo y esta conversación gracias Jesús le comentábamos eso que la cadena no había encajado perfectamente en el engranaje con los piñones había quedado en un punto muerto entonces al lanzar la bicicleta a dar un pedaleo con mucha energía pues el cuerpo el ciclista se prepara para ese cambio de equilibrio que va a recibir con ese pedaleo entonces al no recibir ese punto de apoyo se queda desequilibrado totalmente y además como estaban rodando muy rápido ha salido hacia adelante muy habitual o sea tanto cuando va rápido como cuando va lento pero sobre todo cuando va rodando muy rápido ha provocado al final que el golpe fuese más más duro de lo que a lo mejor hubiese sido en otras ocasiones pero bueno son problemas poco habituales pero que siempre te ocurre lo único que bueno pues Alejandro le ha llegado en un momento muy delicado de carrera porque normalmente pasa bastante a menudo pero entrenando en carrera pero sin tener mayor importancia aunque no sea así en este caso no está como dice Pedro manteniendo muy buena cadencia de pedaleo David Zabriskie estamos viendo al pelotón de momento mantiene la moral el grupo Juan Carlos al paso por Calasparra efectivamente sin novedad en el frente del pelotón a 25 kilómetros de meta por la travesía de Calasparra y siguen colaborando en la persecución de Zabriskie los hombres especialmente de Fasa Bortolo trabajando para Alessandro Petaki los hombres de Cofidis con Vigen Fernández ahora en la cabeza del grupo trabajando para Stuart O'Grady de momento el equipo con Sprinter que no ha dado la cara es el Raboban de Oscar Preire que ayer se dio un auténtico palizón no así Alessandro Petaki que se ha tomado dos etapas muy tranquilas las de Aitana y las de Chorrettecati en las que ha perdido en cada una prácticamente media hora y por eso hoy quiere darse una alegría para el cuerpo antes del día de descanso yo creo que otra buena noticia es que no estamos viendo Alejandro en las últimas posiciones del pelotón ahora va bastante de mitad de pelotón hacia adelante el ritmo está siendo rápido así que poco a poco él va recuperando las sensaciones y deseamos evidentemente primero por él porque esté bien pero también para la carrera que Murciano sea un corredor competitivo estos próximos días en la vuelta Carlos ¿sí? precisamente aquí a mitad de Calasparra más o menos había una pancarta muy trabajada muy currada decía Alejandro Valverde hoy te vistes de oro desgraciadamente difícilmente será así no creo que sea así no creo que sea así efectivamente bueno son circunstancias de carrera a la caída como otras veces parece que está todo ganado y coges frío o tontería de pronto el cuerpo le da por estar cansado o sea que muchas veces es imprevisible tú mismas todo hay tanto factor externo fuera del corredor que muchas veces no sabe cuando va a saltar la alarma en el propio corredor lo vemos en la cola del grupo Brian Van Dorp el corredor del conjunto CST ¿por qué? Carlos Sassi también está muy bien colocado en la clasificación general de la vuelta es séptimo a un minuto treinta y cinco Bencho es octavo a dos cuarenta y dos Aitor González noveno a dos cincuenta y Gómez Marchantes décimo a cuatro dieciséis alrededor del coste de Almería paternina un equipo que también con Jorge Perrío con Paco Lara se está dejando ver mucho en esta vuelta ciclista a España seis cuarenta y dos no ha conseguido bajarle y él está yo creo que a diecisiete de meta diecisiete dieciocho de meta es decir yo le daría opciones claras de llegar Carlos ¿sí? es verdad eso el pelotón está a veintidós y medio de la línea de meta con una novedad que ahora han entrado los hombres de Amarillo los hombres del Vini Caldirola a colaborar en la cabeza del pelotón es decir que ya hemos dejado atrás los tres sprints intermedios de la jornada tres sprints que ha hecho eso sí sin ninguna rivalidad el alemán Erich Zabel intentando recuperar el mallot azul de la clasificación de puntos estamos viendo de nuevo Alejandro como decíamos bien metido en el pelotón eso es importante ya parece que se han acabado los empujones que le daban los compañeros Javier Pascual Rodríguez Carlos García Quesada que está haciendo una buena vuelta también tienen al murciano intentando recuperar sensaciones y como decíamos cada kilómetro que pasa es un poquito más de moral un poquito más de fuerza sí pero a él más que posiblemente a Zabrisky se le está haciendo la etapa eterna porque como se cayó de salida todos esos problemas y la sensación de decir bueno pues ya llego a meta ya veré como llego a meta pero yo tengo que llegar allí a Caravaca no sé qué esa concentración y motivación que tú te cargas el momento de iniciar la marcha y incorporarte a lo que es en sí la carrera ya son muchos kilómetros y bueno afortunadamente se le ve que ha mejorado pero que también se le estará haciendo una etapa muy pero que muy larga este corredor después de esa caída van a ser 160 kilómetros después de una dura caída ahí pasa Moreni el campeón de Italia ahí está efectivamente esa entrada ahora de Mini Caldirola tres corredores tres corredores que eso va a dar un buen empujón que van a llegar de refresco ya ven que las distancias se van se van reduciendo hay cuatro kilómetros ahora entre cabeza de carrera y pelotón ahí está Petaki aún con el maillot desabrochado pasa Alberto López de Munain también en el corredor de conjuntos calderos cada y tres victorias de etapa ya para Alessandro Petaki en la Vuelta Ciclista España el año pasado consiguió cinco ahora tiene esta oportunidad y después entra la de Málaga pero insistimos que la etapa de Calar Alto es peligrosa para los hombres que van a hacer grupeta Carlos si gana Zabriski habrá que bucear en las hemerotecas para ver cuántos corredores han hecho eso porque ha saltado prácticamente con el banderazo de salida y se habrá marcado los 165 kilómetros en solitario si es que no lo pillan ha habido escapadas muy largas en seguida lo comentaremos también en la Vuelta pero muy o muy muy largas bueno ahora ya son menos largas porque como las etapas son más cortas ahí se ven ese bandazo en el pelotón como siempre hay momentos de tensión aunque la carrera esté muy definida hay siempre una tensión añadida y esos bandazos hay que tener siempre cuidado para no perjudicarte pero claro esta carretera van a llegar van a llegar a la pancarta que les indica que ya les queda muy poquito para terminar la etapa de hoy con giro a la izquierda giro a la derecha derecha a izquierda ahora es de izquierda nada más pasar la pancarta 20 kilómetros meta giro a la izquierda la pancarta la pancarta que no tenemos la canción de verla ahora ya sí bueno la han bajado un poquito más de de esos 13 a 6 un poquito más de la mitad pero están ahí todo dependerá del ímpetu que siga mostrando yo creo que todavía va a haber 10 kilómetros de mucha lucha en el pelotón para ver si consiguen reducirlo a falta de 10 kilómetros que cuando ellos se metan en el 10 a meta probablemente le van a quedar 7 a Sabris y bueno vamos a ver a Freire recuerden que ya ha ganado una etapa en la vuelta ayer fue tercero ganó en Castellón yo creo que a lo mejor Raúl no ha pasado es porque eso Óscar ha pasado un poco en el día de hoy un poquito factura del esfuerzo de ayer porque si no cuando ponen sí, pero es lo que decíamos si llega al sprint hombre, pues no vas a frenar eso está no, no, pero si hay sprint yo creo que se va a meter hombre, que sí, sí, sí ahí estaba el verde ahí sí que ven que está haciendo un esfuerzo pues ven como su compañero rápidamente le esperaba y ahí tienen ya la pancarta de 15 kilómetros para el hombre que es cabeza de carrera David Sabrisky bonita lucha ahora en estos kilómetros finales entre este hombre solitario que va rodando ahí junto con Dirk de Moll el director del equipo pero evidentemente siempre sería una victoria acondicionada digamos a lo que ha sucedido en la carrera eso es lo que le ha permitido coger un margen tan grande a este hombre que podría o puede encontrar hoy aquí en Caravaca la victoria más grande de su palmarés como ciclista profesional en la segunda edición que participa de la Vuelta Ciclista a España ya lo hizo en 2002 hoy puede encontrar pues un gran éxito pero ya ven que el pelotón se está forzando también hasta el último momento en busca de la posibilidad de disputar también el sprint final aquí en Caravaca ahí le estaba indicando a Matthew White que le llevase un poquito más hacia adelante esto lo creí para bueno estaba ahí un poquito retrasado y mejoraron un poquito esas posiciones por cierto que ha pinchado la taja en Carasparra y fijaros por dónde va el pelotón ahora mismo y el hombre está ahora a unos 15-20 metros pero no consigue y eso que llega algún que otro abrigo de vehículo pero no consigue llegar ahora que parece que se está tranquilizando brevemente porque la cuesta la carretera se empina él parece que va a llegar David la taja pero le está costando muchísimo alcanzar a la cola del pelotón por un pinchazo para Valencia en aquel máximo también lógicamente una jornada dura pero sobre todo porque están en todo momento en torno a Alejandro Valverde protegerle del viento el esfuerzo que no tiene que hacer para reincorporarle aunque el pelotón ya ha parado pero el pelotón siempre sigue su marcha y tienes que hacer un esfuerzo extra para entrar y proteger a su líder ahí le vemos como dice Iñaki llegando ya a cola de ese pelotón que debe respirar y decir ¡Uf! me ha costado Dios mío y ahora claro ahora tendrá que remontar ese pelotón para ponerse cerca de Alejandro Valverde normal el sofocón que se ha pegado la taza porque es que la cabeza de pelotón solo baja de los 50 km por hora cuando la carretera pica un poquito hacia arriba indicar que hoy le ha tocado madrugar a cuatro equipos para pasar controles sanguíneos han sido US Postal Saeco Illas Balears y Fasa todos los corredores que han pasado esos controles sanguíneos han sido declarados actos para seguir en esta vuelta no, yo creo que hay la llegada sobre todo de los hombres de Vinical de Irola ese trío ha dado ese empuje al pelotón importante si no yo creo que la gente se estaba entregando un poquito en el esfuerzo de hecho como vemos ahí la gente del Fasa ya se ha apartado y ha sido el momento del relevo de Vinical y Lola a decir también que pone un par de corredores ahí están viendo la cabeza del pelotón y como veían en la primera imagen Fasa se ha apartado yo creo que ahí probablemente Fasa habrá hablado con algún equipo italiano a ver si le ha echado una mano porque lo que tampoco puede hacer es quemar a todos los corredores porque a Petaki luego le gusta llegar en un sprint organizado y bueno muchas veces deben favores o ya se los devolverán en algún otro momento porque no olvidemos que Alessio por ejemplo que ha puesto a tirar ya no tiene ya no tiene en carrera Furlan también es verdad que Moreni es un corredor rápido pero no a ese nivel ahí volvemos a ver como siempre atentos a lo que sucede con Alejandro Valverde ahí le echaban a mano también de ánimo Xavi Florencio corredor de relax como decíamos antes tanto Zabrisky como Valverde tienen muchas ganas ya de que finalice esta etapa de hoy en la vuelta ciclista España previa al día de descanso recuerden que va a haber un traslado esta tarde hacia Almería donde descansarán mañana dos corredores antes de afrontar la gran etapa de Calar Alto la vuelta volverá el próximo jueves con una etapa completa desde la 1 y cuarto a la 1 y 20 aproximadamente estaremos con todos ustedes para ofrecerles esos tres puertos durísimos que van a pasar los corredores en la etapa de Almería de Lefique de primera categoría Calar Alto por una primera extensión también de primera categoría y después la subida final hasta Observatorio categoría especial a 2.090 metros de altitud 12 kilómetros tan solo para meta ya ahora va a entrar yo creo que en una zona un poco más cómoda el corredor americano 5.14 como pueden ver ahora la diferencia y ahí está lo que les decíamos Alesio está ayudando Pofidis y esa entrada de los hombres de Vini Caldirola que ha dado un poco de aire al pelotón Carlos tú has cantado el tiempo y la diferencia en metros un poquito más de 3 kilómetros el pelotón pasa ahora bajo la pancarta de 15 para meta 5.11 pero estamos viendo como estaba bajando 5.15 14.13 en esa continuación en la medición del GPS pues nada sigue teniendo opción pero claro si este empujón se mantiene muchos kilómetros se le van a echar encima casi casi cerca de meta ahora hay que ver la resistencia al final de Zabrisky el saber medir el esfuerzo en esta contra-lo larguísima que está realizando el corredor americano alessio recuerden que su líder Pietro Caucioli su líder Pietro Caucioli ha fichado por Credit Agricole para la próxima temporada y que Bodrogi que abandonó ayer también correrá en Credit Agricole la próxima temporada 62 por hora como pueden ver ahora así va el pelotón así va el pelotón está llegando mucha gente fíjense que también se está metiendo Saeko que no tiene a Bonomi tampoco en fin cada uno no hay todo lo de siempre o se anima a todo el mundo o no se anima a nadie durante muchos kilómetros cuando se ha ido a Zabrisky ya por a lo mejor una condescendencia hacia Alejandro Valverde pero a la carrera sí que ya hay cosas importantes y ahí nadie tiraba porque le están intentando ayudar llevándole de decidir el hombre sufriendo todo lo que puede acompañado por cuatro de sus compañeros intentando por todos los medios no perder comba con un pelotón que va estiradísimo sobre el margen derecho de la carretera antes veíamos a Alejandro que se había ganado posiciones en el grupo pero efectivamente el final hay detalles de muchos compañeros no solamente de los suyos sino de los propios Saeko alguno que otro más de uno llegan le dan un empujón le llevan le van haciendo avanzar en lo que es el pelotón donde vamos metidos nosotros ahora una mano al relevo a la americana y poquito a poco va recuperando va recuperando y va recuperando es que estábamos viendo la cola del pelotón mientras nos vemos ya sabrís que pasar por el kilómetro por la pancarta de 10 kilómetros para el final que duro que duro se le van a hacer estos 13 kilómetros que le pueden quedar aproximadamente a Alejandro Valverde porque ahí además ya entra la tensión te entra la cabeza a ver a ver que no vaya a tener otra caída ha sido una etapa cómoda pero estos últimos kilómetros los va a sufrir también el corredor murciano que fíjate simplemente en un par de kilómetros la han cogido ya medio minuto ahora ya sí que veíamos un poco de fatiga en estos 10 kilómetros finales sí que ya estábamos viendo fatiga es que en esa carretera el pelotón vuela ya hemos visto ahí esa velocidad que marcaban de 60 por hora por encima a veces y esto es mucha velocidad para ya las fuerzas desgastadas de Zabriskie fíjense lo que decían también incluso compañeros rivales todos nos hemos caído cuando hemos corrido todos nos hemos caído nos hemos hecho daño y siempre sabes lo lo mal que lo estás pasando y Alejandro Valverde por eso de ser líder a veces es más cómodo más fácil algunas cosas pero otras es más difícil porque a lo mejor un corredor modesto echa pie a tierra y lo deja pero en cambio un hombre como él está obligado a seguir a llegar a la meta hasta última instancia y en el pelotón y en el pelotón lo que no puede es permitirte ninguna pérdida de tiempo con lo que cuesta y con lo cerrada que está la clasificación general en esta vuelta ciclista a España recuerden seis corredores van a llegar en menos de un minuto a la gran etapa de Calar Alto Landis, Valverde, Mansebo, Notal, Eras y Manolo Beltrán después llega Sastres está uno treinta y cinco Menchof a dos cuarenta y dos Aitor González a dos cincuenta y Gómez Marchantes décimo a cuatro dieciséis Carlos cuatro veintiuno no la diferencia ahí lo veis 12 kilómetros para la línea de meta para el pelotón que está convirtiendo esta persecución en una fiesta que para desgracia de Alejandro Valverde está cogiendo un ritmo vertiginoso y ya son muchos los que se apuntan a la orquesta de la persecución Kofi Bis, Vini Caldirola Saeco incluso los hombres de US Postal parece que remontaban posiciones pensaba yo que a lo mejor iban a molestar un poco ralentizando esa persecución pero no simplemente se acercan a posiciones cabeceras pero no no cogen la cabeza del grupo hay que recordar también que US Postal Berrifor ha perdido a Van Heswig que era el hombre que se estaba metiendo en las llegadas por parte del equipo de Johan Bruyne yo supongo que Bruyne esto se lo toma de otra manera cuando estás en un equipo muy grande estas cosas las ves con más tranquilidad si fuera uno de esos corredores uno de esos equipos que tiene que exprimirse para ganar es un final de unos nervios tremendos también desde el coche para Zabrisky este es un equipo grande o pequeño o para el corredor sí pero para Johan sí que es diferente siempre tiene esa dimensión de verlo todo un poco desde las alturas de la mucha tranquilidad como te estaba comentando medio minuto en 3 kilómetros se han recortado también es la zona más complicada como anunciábamos la parte final la calcera siempre con cierta tendencia en su vida Iñaki te interrumpo porque evidentemente después de lo que hemos estado viendo al pobre Valverde como sufre le van a parecer 120 kilómetros estos 12 kilómetros Alejandro la verdad que sí porque piensa que a medida que transcurren los kilómetros pues la posición no es la idónea porque lógicamente se queja de una rodilla en el problema mayor que hay y que lógicamente lo que está deseando es llegar de una forma u otra la verdad es que vuelvo a reiterar agradecer el comportamiento de todo el pelotón porque en esta ocasión nada más que se han caído antes no ha caído Alejandro Valverde pues o se han parado y de ahí que el americano haya conseguido bueno tener casi 20 minutos ahora estaba diciendo Pedro Delgado que es lógico la colaboración de todos los empujoncitos el tironcito a la americana porque todos nos hemos caído sí y aparte yo creo que Alejandro es un corredor que está muy bien caído dentro aquí del pelotón por parte de todos es un corredor que siempre tiene una sonrisa que no se ha visto nunca un gesto de maldad ni nada y que en buena manera pues es un corredor muy apreciado por todos gracias Vicente que sufra lo menos posible pues el recorte sigue eso en torno a medio minuto ahora un poco menos eran dos kilómetros simplemente así que le van a yo creo que el pelotón va a ir encendido porque ya ven esa progresión y ven que van a tener poquito margen pero suficiente para echarle mano a falta a lo mejor de un kilómetro o dos de meta ahí ven sudor del corredor pancarta de siete kilómetros para él está pues ahí en dos kilómetros la diferencia para el corredor del conjunto en dos kilómetros entrará ya en la autovía y así llegará hasta la localidad de Caravaca saldrá de la autovía cuando quede un kilómetro y medio ahí está un seguidor americano también de US Postal apoyando al corredor norteamericano del equipo de Johan Bruyne puede lograr el segundo triunfo para su equipo en la Vuelta ciclista a España recuerden que ganaron la primera etapa la contrarreloj por equipos y que llevan 11 días con el mayor oro de la vuelta la sensación del pedaleo es buena de fatiga sí pero que no voy tan mal como se puedan pensar los de atrás como dices tú eres especialista y sabe dosificar buscar esa pequeña zona donde puedes recuperar un poquito muscularmente para seguir lanzando la bici Juan Carlos lo sabéis vosotros que estáis ahí en meta pero lo añadimos desde aquí a menos ya de 10 kilómetros para el pelotón que el viento no sopla para nada en absoluto y si lo hace de alguna manera es ligerísimamente a favor del pedalear de los ciclistas pero no sopla nada 9 kilómetros para el pelotón bueno él ha pasado la de 6 esas pancartas hay que pensar que no están muy bien aquí no va 60 por hora y hubiese hecho 62 por hora ese kilómetro sirve simplemente para lo que hacemos para tomar referencia sí pero nosotros antes también hemos visto la autovía de 5 a 4 también era muy corta la distancia eso se agradece no pero me parece que tampoco lo usemos como una valoración absoluta ¿no? de cara a las posibilidades del corredor de llegar ahí está acabando bien efectivamente como decía Pedro está sabiendo distribuir bien las fuerzas probablemente el coche el coche de irremol también estará llevando bien y ahí se le va a acabar con fuerza la etapa al corredor americano del conjunto US Postal ¿qué calculas Pedro? que le van a tener que cambiar las filas de la calculadora del pelotón yo creo que la etapa ha sido en todo momento atípica desde su inicio en ese aspecto yo creo primero porque habría un equipo que hubiese tirado enseguida que la comunidad valenciana que no hay por esa clasificación el pelotón cede va a ganar la etapa el pelotón cede y va a ganar la etapa ahí ahora parece como que Cofidis quiere volver a dar un empujón pero cualquier parón le va a dar el triunfo de etapa diálogo Vicente Venda doctor Irigoye coche a coche cuando el pelotón pasa por la pancarta de 8 para Mesa fíjense ahí ahora Cofidis quiere volver pero a mí me parece que la etapa tiene el dueño ya si en el momento que no pasen muchos ahí tú vas tirando y ya vayan muchos kilómetros tirando Cofidis si pero está claro que alguien se ha apartado porque ha habido un momento de duda y Cofidis sí que ha demostrado que quería seguir tirando ahí está Caravaca ya ve el fugado la ciudad la encarta de 4 kilómetros va a ganar la etapa ahora si te acercas un momento al coche de Johan estoy con él y qué carita de alegría lleva Johan Brunel ahora mismo está diciendo Carlos de Andrés y Pedro Delgado que sí que llega en solitario que cruza la meta y que la gana yo creo que sí creo que tal como lo estoy viendo va a un buen ritmo y está tiene buen aspecto creo pues otra más a la buchaca eh amigo pues sí mira yo antes de la vuelta he dicho a todo el mundo del equipo que el objetivo eran dos etapas y si llega bien hoy serán dos etapas y once días de líder así y veníamos a hacer turismo eh bueno no nos quejamos enhorabuena ahí viene al fondo la basílica de Caravaca de la Cruz ahí sí que le empezaba un poco y ahí sí es que es un terreno picado muy poquito hacia arriba pero esto que te engancha y ahí se veía como el corredor manteniendo siempre la mayor estaticidad sobre la bicicleta para ganar aerodinámica pero danciendo ya más esfuerzo con los riñones ¿no? para seguir gozando de esa opción que ahora más que nunca sí que tiene de conseguir la victoria ahí vemos en la cola del grupo a David Fernández el hombre que sufrió la caída el otro día en la escapada otro sí que está tocado Julián Sánchez también torredor de Fasa Piepoli Carlos que busca recuperar un poco también después de dos jornadas duras para él Juan Carlos y ahora dos hombres de Quickestead David Amon que le dan un arreón a la cabeza del pelotón aunque si sirve de referencia o de termómetro ya hace unos cuantos kilómetros que un equipo especialista en perseguir como es Fasa Bortolo se ha retirado de esas primeras posiciones bueno bueno cómo se ha tirado el pelotón ha pasado una rotonda y un látigo en la cola tremendo efectivamente está volando ahora el grupo sí pero bueno yo voy a entrar en la autovía que ya queda muy poco y la ventaja aunque haya bajado un poco de los tres minutos pero son tres minutos que es un kilómetro y pico y ya por muy rápido que vayan el escapado se va a echar encima de la meta ahí sí que como pueden ver la autovía picando un poco hacia arriba y ahí sí que está viéndose la fatiga en las piernas de Sabrís que observen en el pelotón cómo ha tomado esa curva para entrar en la autovía esta es la pancarta de 5 para ellos como si fuese motorista vamos esta es la pancarta de 3 42 la diferencia de lado a lado de la carretera se mueven bueno ya les digo que las posiciones de la pancarta que hemos pasado nosotros también no son una referencia absoluta pero ya han visto que entre 5 y 4 no había un kilómetro seguro eso es seguro Carlos segurísimo muy cerca una de la otra segurísimo a ver que haya habido ese momento en el que parecía que el pelotón se entregaba son esas cosas que yo ya sabía o sea desde los coches ya sé uno lo ve no pero yo me refiero ahora quick este no sé pues chicos yo que sé el minuto bueno oye este año no hemos hablado del minuto bueno pero el minuto bueno lo tienen todos los días algún ciclista y algún momento no todo el día y luego algún día saldrá el hombre del mazo que es autóctono cada país es autóctono te parece un poco como ha sacudido allí por toda la sierra de la comunidad valenciana que ha reado a Hamilton la reo bien ya está llegando también a la pancarta de los dos últimos kilómetros queda muy poco ya para dejar la autovía eso le va a dar otro empujón otra ilusión al corredor norteamericano ha habido gente del pelotón que ya se ha quedado cortado entre el 5 el 4 y camino del 3 hablabais del papel de Quickstep también ha colaborado ya hace unos cuantos kilómetros Alessio que tiene a su hombre rápido en casa Ángelo Furna ahí volvemos a ver a Valverde Carlos García Quesada queda muy poquito ya para que finalice el sufrimiento es una cosa que decía Vicente Vela también cambias un poco la posición eso a veces puede generar alguna tendinitis todo es peligro después de una caída dura y después de tantos kilómetros encima de la bicicleta ahí ven de nuevo que ha sido el santuario cómo le están ayudando cómo le están llevando pero ojo que están dando muchísimo el pelotón es decir si él está ahí metido es que va no vamos a decir que vaya súper bien pero va porque hay otros que sin la caída ya ven cómo les está castigando la carrera también les da igual a muchos perder un minuto más hoy pues fíjate pero sobre todo hay el látigo que han sufrido es decir no puedo sufrir más anda que me dejen en paz que ya llego yo en meta sin estos atosigamientos bueno ahí sale ya de la autovía le queda un kilómetro y unos metros tan solo para finalizar la etapa ahora ya terreno favorable como pueden ver va a ganar David Zabrisky aquí en Caravaca la máxima ventaja fue Juan Carlos 20 minutos ¿no? ¿A cuánto llegó la máxima ventaja de Zabrisky? 19-40 con los altos los 20 y ahí ven con esa postura ya desde el mismo momento que se escapó al poco rato que empezó a abrir hueco ya buscó esa postura más aerodinámica a veces más inestable pero lógicamente un hombre profesional con ya una gran habilidad en la bicicleta sabedor de que iba a tener que luchar contra ese viento contra los rivales y por lo tanto tenía que dosificar y aprovechar al máximo toda su eficiencia para llegar aquí a la línea de meta victorioso cosa que ya hemos dicho va a lograr este corredor Murcia es un buen sitio también para Jules Posta le han ganado en la Vuelta a Murcia con Víctor Hugo Peña el año pasado también el colombiano ganó la etapa y el año pasado Guatapa aquí también en la Vuelta a Murcia ganó Eric Zabel otro hombre que está en el pelotón Matthew Weiss se creerá a dos kilómetros no es que se baje pero se descuelva ahí está al fondo no se ve aún el pelotón y metros ya para disfrutar la victoria el conjunto Jules Posta y sobre todo este joven corredor David Tabriski que va a conseguir con diferencia su mejor victoria como profesional recuerden que había ganado en el Seater que es una carrera pequeña americana y una victoria en la Vuelta ya da un buen nivel a tu palmarés todo el pueblo de Caravaca la cruz como ven volcado con la Vuelta ciclista a España para ver esta llegada de este corredor triunfador va a ser la victoria 40 esta temporada de Jules Posta patrono por equipos les dio la 39 40 victorias para el conjunto Jules Posta en la presente temporada vaya cifra también para el equipo de Johan Bruyne el David Tabriski ganador de etapa aquí en Caravaca después de una fuga larguísima Carlos brevemente que estamos en el último kilómetro van a revisar los doctores la rodilla en el autobús del Kelme de Valverde y ahí tomarán la decisión de si llevársele o no al hospital ahí está yo creo que Sorrillo Lombeque ha atacado pero ya ven que no está rompiendo ante el ritmo que están poniendo los corredores del conjunto Fasa Bortolopetaki que quiere luchar también por el sprint con Zabel con O'Grady ahí parece ya que Freire una vez ve que no hay posibilidad de ganar la etapa decide no meterse ha pasado ya el último kilómetro se aparta ahí el corredor de Fasa y les deja ya la llegada para Perdi también que se ve ahí en la primera posición casi casi sin querer Antonio Cruz que se mete por el exterior también el corredor de US Postal y ahí está O'Grady perdiguero Zabel al final ni Petaki se va a meter tampoco y van a luchar por el forro sobre todo por el mayor de los puntos O'Grady en juego pero luego yo creo se le ha ido calentando o secándose la boca pero en poquísimos metros y al final ha sacado el turbo en un momento ha pasado ya Alejandro la meta probablemente se irá rápidamente hacia el autobús porque esto es un trabajo ¿sí? ojalá que algún compañero nos estaba pidiendo paso como decíamos rápidamente hacia el autobús porque ahora los segundos cuentan ¿no? para la recuperación y ahí tienen de momento el momento de la entrada en meta de David Tabriski ganador de etapa aquí en Caravaca más que los segundos lo que cuentan es el diagnóstico ya más profundo esa exploración que le realizarán para saber la gravedad de las lesiones que tenga Alejandro Valverde porque el golpe ya lo tiene y bueno pues afortunadamente ha podido concluir la etapa en el mismo tiempo que el resto de los favoritos y por lo menos misión cumplida hoy ahora habrá que ver lo que lo que le encuentra ¿no? para seguir manteniendo esa ilusión de hacer algo grande en esta Vuelta a España o simplemente que no sea así Carlos tenemos ocasión Juan Carlos hemos visto hemos vivido la etapa prácticamente desde todos los puntos de vista por lo que se refiere a la caída de Alejandro Valverde vamos a hablar ahora con uno de sus compañeros Carlos García Quesada Carlos no sé si viste la caída exactamente como fue y explícanos el trabajo moral y físico que habéis tenido en esta etapa para ayudar a Alejandro Valverde la verdad que ha sido una caída bastante impresionante le saltó un piñón y bueno dio con toda la cabeza en el suelo y se quedó debajo del guardarraíl y bueno la verdad que al principio un poco demoralizado pero bueno los compañeros hemos estado animándole durante toda la etapa siempre llevándole para adelante y bueno pienso que Valverde es una persona de muchas fuerzas de mucho carácter y pienso que en el día de mañana que nos vendrá muy bien para que se recupere Carlos los que os habéis caído que tenéis experiencia por como lo has visto la manera de reaccionar saldrá pasado mañana hombre como ya digo Valverde tiene mucha moral tiene mucha fuerza y es un hombre que no arroja la toalla fácilmente pienso que saldrá paso mañana y bueno esperemos que no en plenas condiciones porque una caída sabemos todos que afecta mucho y sobre todo cuando ha sido una caída tan grande pero bueno sabemos que nos arrojará la toalla realmente espectacular la explicación que nos ha hecho Carlos de la caída de Alejandro Valverde Carlos conmigo conmigo está precisamente Roberto Eras date la vuelta a la bici para que estéis cómodos bueno una etapa que iba a ser de transición la que se ha liado con la caída de Alejandro ha sido una pena ha sido un momento que íbamos en medio pisa y bueno esperemos que nos ha hecho mucho daño si se lo ha hecho porque bueno ha sido todo la espalda el codo la rodilla sobre todo ha sido una pena la verdad es que esperemos que se recupere con el día de mañana y a ver si está en condiciones de estar luchando por la vuelta antes de hablar de lo de pasado mañana Vicente Vellera ha querido agradecer a todo el pelotón el comportamiento vuestro como os habéis parado como incluso algunos que no eran de su propio equipo lo han ido ayudando esto es lo bonito también del ciclismo si el lado humano del ciclismo la verdad es que bueno en estos casos la verdad es que somos solidarios unos con otros ah pero amigo estoy terminando pero es que pasa mañana esto también tiene la carrera mañana caña pasa mañana ¿no? es una etapa muy importante y bueno vamos a ver que es lo que ocurre es una etapa peligrosa también porque antes perdería de descanso alta montaña puede hacer calor vamos a ver pues nada que tengas mucha suerte bien pues seguiremos evidentemente atentos a lo que sucede con Alejandro Valverde en los diferentes servicios informativos de Televisión Española tendrán cumplida información de un hombre importante para para esta carrera recuerden que ha finalizado la etapa con la victoria para David Zabrisky el corredor norteamericano del conjunto US Postal mañana día de descanso en la Vuelta Ciclista España mientras vemos a Mancebo en el podio sigue con el mayor tela combinada y como decíamos pasado mañana calará alto Pedro una gran etapa muy corta muy peligrosa y especialmente peligrosa por eso porque es el día después de la jornada de descanso y eso hace falta a veces las piernas del corredor pierde un poquito ese tono muscular y no sabes por qué porque tú sales a rodar todo el mundo salga a rodar mañana y habrá que ver luego cómo responden las piernas pero es especialmente también peligrosa por venir el día después del descanso bueno pues el tiempo parece que va a acompañar a los corredores también en esta jornada recuerden pasado mañana a la una y cuarto una y veinte estaremos con todos ustedes para ofrecerles completa esa decimos segunda etapa de la vuelta hasta pasado mañana hasta pasado mañana y no se lo pierda no puedo pedirte que te quedes hasta mañana pedirte que me enredes hoy en tu y no se lo pierda